Hola amigos, bienvenidos a Conoce tu signo, donde conversaremos sobre la energía de los astros y cómo nos afectan, con ustedes sus asesoras astrológicas Elizabeth y Johanna Mangarré. Seguimos con este interesante tema para reflexionar y que esperamos les brinden la oportunidad de ser mejores personas y juntos descubrir cuál es mi aprendizaje según mi signo zodiacal. Hoy vamos a hablar sobre cuál es el aprendizaje del signo de Virgo. A las personas nacidas bajo el signo de Virgo les decimos que su aprendizaje es la tolerancia. Tu Virgo siempre estás en la búsqueda de la perfección en todo lo que haces y no toleras los errores propios o de otras personas. Puedes llegar a ser muy crítico porque te fijas mucho en los detalles, suele ser muy organizado y por ello no toleras el desorden. Te encanta mantener tu espacio limpio y despejado. Las personas que viven contigo deben atenerse a mantener tu orden para que reine la santa paz en el hogar. Eso sí, eres muy trabajador y organizado, pero no entiendes cómo otros no se esfuerzan tanto como tú. Por ello te cuesta delegar y asumes el trabajo de otras personas por la convicción de que nadie lo hará mejor que tú. Cuando soltamos ciertos comportamientos, obsesiones y nos fijamos más en el todo y no en el detalle, podremos encontrar tranquilidad. La flexibilidad y poder adaptarnos jugará un papel importante en el manejo del estrés. La lección para nuestros amigos del signo Virgo es desarrollar la tolerancia, por eso te recomendamos. Primero, durante una semana no critiques, no te quejes, ni juzgues a nada ni a nadie. Verás cómo esa desconexión de esas energías afectará positivamente tu estado de ánimo. Segundo, cuando estés a punto de criticar negativamente una situación o a alguien, cambia inmediatamente tu pensamiento por una cualidad positiva. Esto te conectará con frecuencias donde comenzarás a percibir lo positivo de todo. Tercero, observa si tus superiores o jefes se aprovechan de tu productividad. Pon los límites apropiados para que no trasgredan tu integridad física, mental y emocional. Todo ese desgaste te pasará factura más adelante y sobre todo en tu salud. Cuarto, no limpies durante unos días y deja de molestarte cuando no encuentres las cosas en el lugar donde siempre lo colocas. Si puedes, ensúciate. Ve a la montaña, juega con los niños en el parque. Presta atención a tu entorno. Empezarás a percibir que la perfección de Dios está en todas partes. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad donde continuaremos con el aprendizaje para el signo de Libra. Porque es importante conocerte, por eso... ¡Conoce tu signo! ¡Conoce tu signo!